Uno, dos, intro, dos, tres, cuatro. Intro. Verso uno. Pre-coro. Coro. Yo me rindo con mi corazón. Y a ti yo me entrego. Tengo un pasión en mi corazón. Ven y clima tu oído. Solo en ti yo confío. Ven y caja sobre mi corazón. Coro. Coro. Pos. Coro. Tu gracia. Tu gracia. Me va. Me va. Me va. Tu gracia. Tu gracia. Coro. Tu gracia. Tu gracia. Me va. Tu gracia. Tu gracia. Tu gracia. Verso dos. Entra batería. Mi amor. Yo estaré. Tu gracia. Tu gracia. Me alcanza. Te sigo, señor. Viviré para ti. En santidad. En santidad. Viviré para ti. Precuro. Yo me rindo completo. Y a ti yo me entrego. Tengo compasión de mí. Ven y clima tu oído. Solo en ti yo confío. Ven y canta sobre mí. Coro. Toda la banda. Donde abunda el pecado. Solo abundará tu gracia. 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 Poscoro. Subir intensidad. Tu gracia. Tu gracia. Te basta, me basta. Tu abraza. Poscoro. Interludio Bajar intensidad Interludio Puente 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 Entra a batería Puente Puente Subir intensidad Coro Toda la banda Coro Tu gracia Donde Abundé Pecado Sobre Amundará Tu gracia Donde Abundé Pecado Sobre Amundará Tu gracia Tu gracia Absolute Poz Coro Tu gracia Tepatía Presenta Tu gracia En tu gracia Paraná Probe Autジャub Bajar intensidad. Outro. Outro. Final. Outro. 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 Gracias.